Quiero ver eso, quiero verlo además dentro de ti y que lo transmitas a todo el mundo Que te sientas como las grandes, como Rocío, como Lola, sabes, con el coño bien agarrado a la tierra Y así poder notar toda tu calor, toda tu fuerza, toda tu magia, toda tu energía, todo el fuego en tus ojos Y así cuando te acompañes con la cámara se vea esas llamas en tus ojos chispeando Y así te acompaña ¡Jota! ¡Jota! ¡Jota, para adentro! Vale, ya vamos a empezar a grabar Empezaremos con el máster, ¿vale? Te di todo lo que tenía Lo bueno, lo malo, lo que sentía Y mientras tanto, tú derromería Y entre aplauso y aplauso se te iba la vida Lo sé, no me hagas arrodillarme Que sí, que ya lo he pagado con sangre Me vas a perdonar, voy a recompensarte Ayer me equivoqué, hoy he venido a adorarte Tú sé, qué me pasa contigo Enciende la llana del amor que hay en mi corazón Su nombre, su nombre es para ti Y ya, ya me queda la sombra Su nombre es para ti Y ya, ya me queda la sombra Me alejé de ti Sé que te hice sufrir Me olvidé de vivir No he podido olvidarme de ti Apartándote de mí Era yo el que perdía Pero ahora estoy aquí Y he venido a por ti Ay, que no te lo puedo poner tan fácil Y ser otro juguete roto de tu colección Sé que no lo parece Pero soy tan frágil No te voy a mentir Tú eres mi perdición Sé, qué me pasa contigo Y siempre la llana del amor que hay en mi corazón Su nombre es para ti Y yo, yo me quedo en la sombra Su nombre es para ti Y yo, yo me quedo en la sombra Su nombre es para ti Y yo, yo me quedo en la sombra 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 Si me quedo en la sombra Y yo, yo lo me quedo en la sombra Y yo me quedo en la sombra Gracias.